Hola, soy Gonzalo Bernal, soy tu profesor de química, este vídeo está dirigido a los estudiantes de química diferenciada del liceo María Reina. Esto va a ser un apoyo fundamentalmente para las guías 3 y 6. Normalmente cuando nosotros escuchamos hablar de oxirreducción pensamos por ejemplo en lo que es la oxidación del hierro, la oxidación de un metal. En este vídeo vamos a hablar fundamentalmente de la oxidación en conjunto con la reducción porque van unidas, van unidas una con la otra, como en una cadena. En este caso tenemos el hierro como metal, que en presencia de oxígeno, se transforma en el óxido de hierro, el óxido férrico, que es un polvo de color pardusco. Comencemos con lo fundamental. Se dice que una especie de química se oxida cuando cede electrones, se hace más positiva. Y por otro lado se dice que una especie de química se reduce cuando acepta electrones. Por ejemplo tenemos aquí esta imagen donde observamos una especie química cualquiera que entrega su último electrón. Por lo tanto esta especie química va a quedar con el estado de oxidación más uno, fundamentalmente porque perdió su electrón. En cambio esta otra especie química de acá recibe un electrón, le llega, lo acepta. Por lo tanto va a disminuir su estado de oxidación. Esta especie química va a quedar con un menos uno. Recordemos que el electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa y que se representa por el símbolo E. Nosotros tenemos que el concepto de átomo ya está basado fundamentalmente en que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y orbitando ese núcleo se encuentran los electrones que tienen carga negativas. Tenemos entonces que vamos a ver ahora lo fundamental que ocurre en las reacciones redox. por un lado tenemos esto va a ocurrir siempre entre dos átomos átomo 1 átomo 2 ya tenemos el átomo 1 ya que cuando cede electrones al átomo 2 este átomo 1 se oxida pierde electrones se transforma en el agente reductor a su vez cuando el átomo 2 recibe estos electrones lo acepta este átomo se reduce disminuye su estado de oxidación gana electrones y se convierte en lo que es el agente oxidante. veamos este ejemplo en este ejemplo tenemos al zinc metálico que para pasar a zinc en solución sin dos más tiene que perder dos electrones por lo tanto este zinc se oxida estos dos electrones tienen que ser ocupados en la reacción de reducción no pueden quedar sueltos por lo tanto el cobre dos más que es un cobre que está en solución acepta estos dos electrones y se reduce formando cobre cero o cobre metálico por lo tanto el cobre dos más se reduce si yo hago luego la suma de esta reacción obtengo aquí que el zinc metálico más el cobre dos más ocurre la reacción de óxido reducción de la cual obtengo cobre metálico y zinc en solución sin dos más lo que vimos en la en la diapositiva anterior se ejemplifica mediante esta imagen por ejemplo en la parte a en la zona a que es donde tenemos el circuito abierto es decir aquí no hay paso de electrones ocurre lo siguiente en el primer recipiente nosotros tenemos zinc en solución sin dos más y tenemos zinc metálico ya luego tenemos la conexión y en la otra cubeta tenemos cobre metálico y cobre en solución cobre dos más cuando cuando se cierra el interruptor cierto comienza la circulación de electrones y ocurre lo siguiente y ocurre lo siguiente el zinc metálico ya cede electrones se oxida y pasa a zinc dos más observemos que la barra se deshace ok por lo tanto cede esos electrones los electrones toman este camino llegan hasta la barra de cobre ya y aquí ocurre que estos electrones se unen al cobre dos más lo reducen y este cobre metálico se deposita en este electrodo en esta barra en esta en esta imagen es para para recordar básicamente que el tema de la oxidación es un aumento en el número de oxidación ya es decir yo alguna especie de oxida cuando pasa de más dos a más tres cuando hay un aumento en cambio la reducción es lo opuesto es cuando yo disminuyo mi estado de oxidación es cuando paso de más tres a más dos en la guía tres yo les doy una serie de compuestos y les solicito que puedan ir determinando el estado de oxidación de sus compuestos entonces yo ahora voy a hacer un ejemplo para que puedan hacer ustedes esa actividad y cuando yo tengo óxido de calcio ¿cierto? de acuerdo a las reglas que aparecen ahí yo puedo saber que el oxígeno en un óxido tiene un estado de oxidación menos dos por lo tanto para que esta molécula de óxido de calcio que es neutra permanezca neutra ¿cierto? el estado de oxidación del calcio tiene que ser más dos otro ejemplo de un oxiácido nuevamente nuevamente el oxígeno en este tipo de compuestos tiene un estado de oxidación menos dos el hidrógeno en este tipo de compuestos tiene un estado de oxidación más uno como yo tengo aquí cuatro oxígenos y lo multiplico por menos dos eso me da menos ocho en este caso acá tengo un solo hidrógeno que es más uno por lo tanto aquí tengo menos ocho más uno me da menos siete para que esta molécula sea neutra el estado de oxidación del cloro tiene que ser más siete y un último ejemplo para esta guía 3 el permanganato este anión es una especie una vez negativa ojo que hay que poner atención en eso es una vez negativa toda la especie nuevamente el estado de oxidación del oxígeno en este tipo de compuestos es menos dos menos dos por menos cuatro nos da menos ocho como toda esta especie como toda esta especie es una vez negativa yo tengo que el estado de oxidación del manganeso va a ser entonces más siete porque me tiene que quedar toda esta especie una vez negativa vamos entonces a la guía número 6 vamos al ejemplo de la guía número 6 en esta guía yo les pido que reconozcan las ecuaciones de óxido de reducción dentro de las que yo les señalo ahí que son alrededor de seis porque no todas son de óxido de reducción ya a las que sean separenlas en las dos semirreacciones que una es una semirreacción de oxidación y otra es una semirreacción de reducción y que además identifiquen cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor partamos entonces yo tengo aquí el compuesto KClO3 que se va a transformar en KCl y va a liberar oxígeno ok lo primero que tengo que hacer acá es determinar los estados de oxidación de los átomos que aquí participan para ver si hubo cambio en el estado de oxidación comencemos con el KClO3 aquí tenemos que el oxígeno es menos dos el potasio es más uno por lo tanto hacemos el cálculo menos dos por tres me da menos seis y como el potasio es solamente uno bajamos el uno por lo tanto tengo yo aquí que menos seis más uno me da menos cinco pero como toda esta especie es neutra el estado de oxidación del cloro es más cinco analicemos ahora el KCl sabemos que en el KCl el potasio el potasio es más uno por lo tanto para que toda esta especie toda esta molécula sea neutra el cloro tiene que ser menos uno y ahí ya tenemos el cambio en el estado de oxidación porque inicialmente el cloro era más cinco y termina siendo menos uno por lo tanto hubo ahí una reducción y si hubo una reducción en alguna parte tiene que haber una oxidación veamos el oxígeno como el oxígeno está en su estado natural su estado de oxidación es cero ya y ahí está la oxidación porque pasó de menos dos a cero establezcamos entonces ahora las semirreacciones de oxidación y reducción partamos con el cloro en el cloro teníamos que el estado de oxidación en esta especie era más cinco cierto y termina siendo menos uno por lo tanto el cloro recibe seis electrones se reduce por lo tanto es el agente oxidante por otro lado el oxígeno del KClO3 que inicialmente es menos dos pasa a cero por lo tanto el oxígeno entrega seis electrones se oxida es el agente reductor bueno este ha sido el video de apoyo para la guía tres y seis cierto la guía cinco básicamente es una indagación que ustedes tienen que hacer cierto en distintas fuentes ahora cualquier duda que tengan no no duden en hacerla al correo apoyopedagógico lmr arroba gmail.com bueno ha sido un placer que estén muy bien a la 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 la